Vamos a conocer la situación de el tránsito en el Gran Santo Domingo y en otros puntos. José Urtecho con nosotros. Buenos días. Gracias, Nelson. Vamos inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo. En este momento tenemos un evento de importancia en la avenida Nicolás Dobando con Juan Alejandro Ibarra. Hay un motorista impactado por un vehículo y está fallecido en medio de la vía y está generando fuerte congestión en este punto. Repito, personas fallecida en la Nicolás Dobando con Juan Alejandro Ibarra en el sector de Cristo Rey en dirección este oeste. La DGZ está en el lugar viabilizando debido al tapón que ha generado este este accidente que ocurrió hace unos diez minutos en dirección este oeste. Otro evento de importancia está ocurriendo en la avenida Máximo Gómez con José Contreras. En la noche de hoy, en la noche de ayer, estuvieron realizando trabajos en la vía asfaltado. Y una de estas maquinarias, un rodillo se averió en la vía ocupando el carril derecho y está generando este congestionamiento que ya está llegando a la Kennedy en dirección norte sur. Estamos sugiriendo utilizar la avenida Ortega y Gasset para circular en el túnel de la Ortega y Gasset debido a que este esto va a tardar un buen rato, este rodillo que está averiado. La DGZ está viabilizando en el lugar, pero imagínense, es difícil dar que viabilizar más rápido este tránsito debido a que solo un carril está fluyendo en dirección desde la Kennedy hacia la George Washington. En este momento está este rodillo averiado. Tenemos otro evento en la en el elevado de la avenida John F. Kennedy con avenida Brown Lincoln. Hay un vehículo averiado y está generando congestionamiento que ya se une al tapón de la autopista Duarte en dirección Silva o Santo Domingo. En sentido contrario, también presenta fuerte congestión desde el elevado de la avenida López de Vega y se estiende hasta la avenida Brown Lincoln. Un poco antes de llegar a este punto, el tapón habitual para subir al elevado de la Ortega y Gasset en dirección este oeste. La DGZ está viabilizando en el tránsito local y los carriles expresos debido a este evento que está generando este congestionamiento. En la zona oriental tenemos tapón habitual desde la avenida Avenida Las Américas con avenida San Vicente de Paul y se estiende hasta la subida al elevado de la veintisiete de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante para circular desde la zona oriental. El puente de la diecisiete, algo lento en su subida. Más adelante, sí se aprecia fuerte congestión en la Padre Castellanos con Pedro Libio Cedeño circulándose al oeste. En Santo Domingo Norte, tapón desde la Esma Balaguer hasta la subida al puente Peinado. Este intenso congestionamiento se debe a un vehículo incendiado un poco más temprano. Ya fue retirado de la vía, pero se ha quedado este congestionamiento en dirección de ese Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias a usted, yo feliz resto del día. Hasta mañana.